¡Uno, dos, tres, ritmo! Y esto es el super sonido de sensación latina del Ecuador En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Qué tristeza la niña! Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito escritorio, me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice, Armando Para ti, corazoncito Y con sentimiento de mi gran amor Y con sentimiento en color En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Para que lo goces, chorita ingrata Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré